hola a todos en este vídeo vamos a hacer un nuevo test con firebird 5 si conocen mi canal y lo recorrieron saben que subí un vídeo donde hice un test de instalación de firebird en su versión 5 rc1 que está a punto de publicarse la versión final sobre ubuntu 22.04 dentro de los comentarios recibí un comentario preguntando sobre python con firebird 5 por lo que vamos a usar esta misma instalación que ya hicimos si no tienen instalado firebird les recomiendo véanse ese vídeo voy a dejar el enlace en la descripción sigan los pasos para tenerlo instalado para poder hacer esta prueba vamos a usar python 3 que ya viene preinstalado con ubuntu y para el controlador firebird tiene 2 uno que se llama fdb que este funciona con versiones 2 de python y versiones 3 y tenemos uno que se llama firebird-driver que funciona con python 3.8 para arriba o python superior digamos el fdb de python la última actualización es del 2021 y el firebird-driver la última actualización es del 2023 como este funciona con python 3.8 para arriba vamos a utilizar esta versión vamos a usar la base de datos que habíamos creado en el test de instalación en una base de datos simple donde teníamos una tabla y en esa tabla teníamos cargado nada más que un solo registro en este caso solo había puesto mi nombre y tenía el id de mi nombre bien vamos a abrir en una carpeta visual studio code junto donde tengo mi base de datos previo a esto debo asegurarme de tener instalado el gestor de paquetes pip de python entonces puedo poner sudo app install python 3 guión pip esto me va a instalar la versión 3 de pip en mi caso ya está instalado y una vez que tengo el pip instalado voy a usar el comando que me recomiendan para instalar el controlador de firebird en python vuelvo a la terminal pego este comando y le doy a instalar y aquí se instalan los paquetes de este controlador muy bien ahora volvemos a nuestro visual studio junto al archivo de nuestra base de datos vamos a crear uno que se va a llamar fbpy3.py que es la extensión de python y aquí vamos a crear nuestra conexión voy a poner unos comentarios para ayudarnos primero importar el módulo firebird driver para ello from firebird.driver import y vamos a importar uno que se llama connect módulo de configuración para el módulo de configuración también del paquete firebird.driver voy a importar uno que se llama driver guión bajo config este me permite hacer los ajustes de conexión ahora vamos a decirle la ubicación del servidor firebird entonces vamos a usar el driver config server default para definir el servidor por defecto punto host para definir el host y value para pasarle un valor igual y aquí o le pasan la ip de su servidor o en mi caso local host que es donde está instalado y vamos a realizar unos ajustes le tenemos que pasar usuario de firebird para eso vamos a usar driver config punto server default punto user punto value y aquí le vamos a pasar el usuario que era sysdba y vamos a configurar ahora la clave de firebird driver config server default password punto value igual y la clave master key en el caso de que le hayan puesto otra la clave que le hayan puesto y ahora voy a utilizar una variable vamos a poner test conexión voy a usar una variable que se va a llamar con y a esta variable voy a testearle la conexión con connect y la base de datos que la base de datos es test punto f d dependiendo de la configuración de linux ustedes pueden poner solamente el nombre de la base de datos y si están junto a la base de datos va a funcionar el conector en algunas configuraciones debo poner la ruta completa para poner la ruta para poner la ruta completa voy a abrir una terminal me voy a ubicar donde tengo mi base de datos y voy a tipear dentro de linux el comando hecho pesos y con mayúsculas p wd para que me de la ubicación en que carpeta estoy y aquí como pueden ver tengo la carpeta home mi nombre de usuario y la carpeta database fb que era donde había copiado mi base de datos voy a copiar esta ruta me voy a mi visual studio y agrego adelante obviamente le pongo una barra la dirección a mi base de datos voy a guardar abro mi terminal voy a listar para ver que estoy ahí tengo mi archivo python entonces voy a poner python3 fbpy3.py y no me devuelve ningún mensaje ¿por qué no devuelve ningún mensaje? porque se conectó correctamente ahora probemos de ponerlo sin la dirección tengan en cuenta que si yo borro la dirección completa la ruta completa a mi base de datos y solo pongo el nombre debería tener mi archivo junto a mi base de datos en algunos sistemas puede funcionar y en otros no tengan en cuenta eso si yo lo ejecuto me dice que no encuentra el archivo no puede abrir la base de datos por lo que es recomendable tener la dirección completa test.fdb a la base de datos ¿sí? voy a probar a ejecutar de nuevo no devolvió ningún mensaje bien pero esto no nos indica nada porque no tengo ningún mensaje así que vamos a hacer unos ajustes para poder saber que realmente estamos conectados vamos a tomar desde el parámetro de conexión hasta donde configuramos el usuario y lo vamos a tabular más adentro ¿por qué? porque todo esto lo vamos a encerrar dentro de un tribe except de python la parte de abajo y voy a agregar un except pero para este except voy a hacer algo diferente voy a utilizar un módulo extra de el firebird driver entonces al final del connect voy a poner coma y voy a usar uno que se llama database error esto me va a capturar todos los errores de mi conexión y me va a permitir trabajar con ellos entonces en el except le voy a pasar mi database error para que lo cargue y le voy a decir que va a estar en una variable e por eso el hace dos puntos y bajo a la línea de abajo entonces ahora si hay error muestro el mensaje para eso vamos a poner un print y voy a poner un format es decir una f para poder pasar dentro de mi cadena de textos una variable y voy a poner error de conexión dos puntos y aquí le voy a pasar la variable e que es la que contiene mis errores y debajo de mi conexión voy a agregar otro mensaje que voy a poner print y el mensaje simplemente va a decir conexión exitosa de esta forma si se conecta me muestra un mensaje y si no el otro vuelvo a mi terminal voy a volver a ejecutar el comando python3 fbpy3.py conexión exitosa y ahora puedo probar por ejemplo voy a volver a quitar la ruta completa guardo vuelvo a ejecutar y me dice error de conexión perfecto bien el error todavía no lo está procesando muy bien ya tengo mi test de conexión ahora lo que necesito es hacer una consulta a mi tabla mi tabla se llama usuario entonces vamos a hacer una consulta para la consulta vamos a crear una nueva variable es decir vamos a crear vamos a llamar crear cursor para ejecutar consulta SQL le vamos a poner cursor cursor a mi variable va a ser con y dentro de con tengo un cursor que es la línea que va leyendo mi conexión bien ya cargué mi cursor ahora lo que voy a hacer es ejecutar una consulta para mi consulta voy a usar mi variable cursor punto execute y aquí le voy a pasar mi sentencia SQL simplemente va a ser select asterisco from usuario que era el nombre de mi tabla muy bien ya tengo mi consulta ahora debo procesar todos los registros que pueda obtener entonces vamos a obtener los resultados para ello vamos a crear una variable que se va a llamar resultados y le vamos a pasar del cursor un fetch all para que me lía todos los registros que haya en este caso va a haber uno solo y después del fetch all lo que vamos a hacer va a ser imprimir en pantalla la consulta para imprimir la consulta en pantalla vamos a usar una sentencia for vamos a poner for vamos a crear fila y vamos a recorrer resultados donde por cada línea simplemente vamos a imprimir lo que me devuelva fila es decir vamos a imprimir cada dato de usuario la recomendación es como estoy ejecutando una consulta SQL cerrar mi consulta por lo que en la parte de abajo voy a dejar un espacio voy a poner un finale y voy a cerrar la conexión para eso voy a poner que con que era la variable que contiene la conexión va a tener un close siempre es recomendable cerrar la conexión para evitar errores a la consulta entonces vamos a ejecutar voy a poner python3 fb py3.py se conecta y me devuelve el registro si observo en mi base de datos consulto los datos de mi base de datos tengo aquí un solo registro muy bien de esta forma estamos probando como conectarnos con python3 a firebird 5 hagamos un último repaso lo primero que debemos hacer es instalar el módulo el módulo es pip install firebird driver una vez instalado el módulo vamos a crear nuestro archivo y vamos a importar el módulo firebird driver donde vamos a importar el componente connect y el database error para procesar los errores vamos a importar el módulo driver config para ajustar la conexión o pasar los parámetros necesarios definimos la conexión y con un try probamos si se conecta primero le pasamos el usuario después le pasamos la clave le pasamos la conexión a una variable recuerden es recomendable poner la ruta completa porque en algunos sistemas les va a tomar el nombre de la base de datos y está junto al ejecutable y en otros no para evitar errores pasen la conexión la ruta completa a la base de datos voy a imprimir que se conectó y hago un test de conexión capturo un cursor de mi conexión ejecuto una consulta sobre ese cursor una consulta simple cargo el resultado en una variable y recorro esa variable imprimiendo una a una las filas en el caso de que me dé algún error estoy obteniendo el resultado y por último cierro la conexión vamos a probar el error le vamos a poner usuarios con s voy a mi terminal nuevamente y voy a ejecutar python3 fbpy3 y la captura del error que estoy haciendo me pone error de conexión y me devuelve el error que obtiene de firebird si nosotros corregimos esto nuevamente al volver a ejecutar no tenemos ningún error de esta forma estamos capturando la conexión y procesando los posibles errores en futuros videos tal vez hagamos pruebas con otros lenguajes muchas gracias por ver y los espero más adelante